Jalisco registró en una semana 105 casos de dengue y acumuló 495. La entidad se mantuvo en segundo lugar nacional por número de contagios, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud Federal. En siete días, los contagios pasaron de 390 a 495, lo que representó un crecimiento de 26.9. Los casos de dengue grave pasaron de 25 a 30, un aumento de 20% en una semana. San Gabriel, Zacualco de Torres, Zapoticlán de Vadillo y Pihuamo son los municipios con mayor incidencia de la enfermedad por cada 100.000 habitantes. Hasta el momento, no se han presentado defunciones en la entidad, de acuerdo con el reporte. En 2019, Jalisco fue el estado más afectado en el país al registrar 11.727 casos, de los cuales 1.433 fueron graves y se contabilizaron 49 fallecimientos.